Bueno, aquí estoy en el peaje La Pintada y vamos a intentar hacer un vídeo de cuántos peajes hay de Medellín a Cali. Este sería el primero y por dónde cogí? Cogí Medellín a Maga a pasar el túnel de Mulatos, que fue básicamente lo que me subió el Waze, es decir, montándome sobre lo que es la vía de Pacífico 2, una vía doble calzada, como pueden ver aquí, y el precio de este peaje para automóviles es de $14,200, buses y busetas $16,600, camiones pequeños $16,000, ahí queda en pantalla, así que continúa el recorrido y miremos a ver qué tantos peajes hay, y también estoy haciendo un vídeo de cuánto vale ir Cali Medellín y regresar en moto como tal, cuánto combustible se me va a gastar a mí en esta Pulsitar 200, que abajo en la descripción queda ese vídeo, así que continuemos. Bueno, segundo peaje en la vía Medellín a Cali, este es el peaje de Zupia, está entre La Pintada y Zupia, es donde vamos a encontrar en estos momentos por el hecho de la construcción de la Concesión Pacífico 3, una gran cantidad de pared y cigas, pero cuando terminen esa construcción va a quedar la vía muy interesante. Este es el peaje Zupia, autos y camperos y camionetas, $9,200, buses, busetas y camionetas de 12 ejes $10,000, camiones de 3 ejes $21,000, y el resto ahí ya lo pueden ver en el vídeo. Recuerden suscribirse al canal y comentar, sigamos a ver qué más peajes hay de aquí hasta Cali. Bueno, el tercer peaje en la vía Medellín a Cali es el peaje de Irraf, cuyo precio para automóviles es de $12,700 y buses, busetas, microbuses $15,700, continuemos a hacer calidad. ¿Cuántos más hay? Bueno, este es el cuarto peaje en la vía Medellín a Cali, sigo todavía solo la Concesión Pacífico 3, este se llama el peaje de Guaico, peaje de Guaico, automóviles $8,300 y buses $22,800, continuemos. Bueno, increíble, increíble, el quinto peaje, pero lo increíble no es el quinto peaje, sino que en estos momentos, más o menos a una distancia de 15 o 20 minutos, hay un peaje nuevamente, este se llama el peaje de Acapulco y no tiene precios en pantalla, pero yo me imagino que debe ser otro peaje de esos costosos de $12,000 o $14,000 pesos en trayecto hacia Cali, así que continuemos. Bueno, sexto peaje, vía Medellín a Cali, este es el peaje de Uribe, peaje de Uribe, y autos, $9,900, buses $12,800 y los demás, pues ahí están viendo en pantalla. Bueno, ya, recomendaciones, ahora ustedes que son viajeros, ya sea carro o en moto, si sienten cansancio, patita, paren y expírense, paren a tomar un cafecito y reposen, quédense por ahí mínimo por ahí unos 10 o 15 minuticos reposando, expirando, tomando café, y antes de volver a salir, quédense una botella de agua bien fría, lávense la cara, mójense prácticamente toda la camisa y también échense agüita en la cabeza fría, por eso les digo que se reposen, porque uno viene acalorado, no se la debe por echar agua fría, cuando uno viene acalorado, descansen por ahí unos 10 o 15 minuticos, después de reposar, ahí sí se meten una especie de baño con agua fría y quedan listos para continuar, y el tipico que no puede faltar, continuemos. Bueno, rápidamente, porque está lloviendo, este es el séptimo peaje, el peaje de Betaña, de Medellín a Cali, y aquí los carros pagan $9,900 y los $12,800 y los demás, léguenlo ahí en pantalla, no se sienten bien enfocado, porque está lloviendo, digamos. Bueno, he llegado al octavo peaje, el peaje de Cerrito, y aquí vale $9,500 para automóviles y buses, vale $11,500. Los peajes de la carretera entre Medellín y Cali, razones por las cuales ando en moto, imagínense, ya casi voy a llegar a los 10 peajes, pero creo que únicamente falta uno, si no estimar, que será el siguiente pedacito, que ya les mostraré cuánto vale y cómo se llama. Bueno, he llegado al noveno peaje en la vía Medellín-Cali, el peaje de Rosso, para automóviles $9,500, para camperos, camionetas, hay una tarifa distinta, a categoría especial $5,000, muy seguramente los piden por acá cerca, y luego hay sí buses, busetas $11,500 para que lo tengan en cuenta. Recuerden suscribirse al canal y compartir la información con sus amigos en redes sociales para aquellos que van a viajar, ya sea Cali-Medellín o Medellín-Cali, hagan sus cuentas, más o menos, más o menos, casi $100,000 en peajes. Hasta la próxima, y eso en un solo sentido, si son ida y regreso, $200,000 pesitos. Chao y muchas gracias.